5, 4, 3, 2, 1, superando los 270 votos electorales, gana el Partido Demócrata de Estados Unidos de Norteamérica, abanderados por Joseph Joe Biden y Kamala Harris. Serán 46º presidente y 46º vicepresidenta de los Estados Unidos de Norteamérica. Gobernarán desde el 20 de enero de 2021 hasta el 19 de enero de 2025.